Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Data Day por estar aquí el día de hoy. Bueno, sí, no tuvimos la oportunidad de platicar en Ciudad de México, pero bueno, aquí estamos para platicar sobre este tema que es muy interesante, sobre las lesiones en el fútbol femenil. Les platico un poquito de mí, de mi parte yo soy médico general y trabajando con Juana, que es ingeniería del sistema, hemos venido trabajando en proyectos de Data relacionados al sector salud desde hace algunos años. Vamos a platicar de estos temas y bueno, primero que nada me gustaría llevarlos un poco a los antecedentes del fútbol femenil. El primer equipo que se generó el fútbol femenil fue el British Ladies Football Club en 1894 en Inglaterra y desde ahí pasó casi un siglo hasta que existiera la primera copa del mundo porque durante muchos años el fútbol femenil fue restringido a nivel mundial. En el 2018 la FIFA genera una estrategia a nivel mundial para impulsar el fútbol femenil a nivel mundial, la cual ha ido llevando exponencialmente la práctica del deporte en mujeres en todo el mundo, con ligas nacionales, torneos internacionales, mundiales, entre otros. Lo cual hasta el momento aproximadamente se calcula en 30 millones de mujeres jugando a fútbol en 200 países y esto sigue incrementando. Y bueno, se ha buscado imitar la carga de trabajo de lo que se realiza en la rama varonil con los mismos tipos de torneos, la misma estrategia y estructura de los equipos varoniles, lo cual ha traído cosas muy positivas, pero también algunas consecuencias, ahorita vamos a platicar de ello. Estas son las confederaciones en las que se encuentran los equipos a nivel mundial, contando en el continente americano con CONCACAF y la CONMEBOL, en otros continentes con la UEFA, la CAF, la AFC y la OFC. Y bueno, en el fútbol femenil hemos ido evolucionando con el tiempo, específicamente en México se ha tenido participación principalmente desde los años 50. México participó en dos mundiales muy conocidos, pero no fueron oficiales en 1970 y 1971. De hecho, el del 71 tiene el récord de mayor asistencia en el Estadio Azteca con más de 100 mil personas. Y bueno, desde el 2016 existe una liga femenil MX que tuvo como antecedente dos ligas, que fue la Liga Nacional de Clubes de Fútbol Femenil y la Superliga. Y actualmente se calcula que tenemos 921 jugadoras en dos categorías, que son la sub-18 y mayor, con 18 equipos, y próximamente se espera abrir una categoría sub-15. Otras ligas que no son de, bueno, de la rama oficial, que son más a nivel universitario, están en CONDE, CONADE y CONADE, entre otras, de las cuales, bueno, han servido como semillero también para todos los equipos profesionales. ¿Y por qué entonces hablar del fútbol femenil? Hemos visto con estos antecedentes la evolución del fútbol femenil rápidamente y de forma muy breve, lo cual ha llevado a tener mucho más carga de trabajo, partidos más frecuentes, tener que profesionalizar a todas las jugadoras, a toda su práctica profesional, y no nada más a las jugadoras, sino a los staffs, a los clubes, a las federaciones, etc. Y esto, como les decía previamente, ha traído muy buenos resultados, pero también ha tenido como consecuencia muchas lesiones que se han estado presentando en los últimos años. ¿Por qué hablar de estas lesiones? Bueno, tenemos una diferencia que se da entre el cuerpo de un hombre y una mujer, principalmente en temas fisiológicos, anatómicos y biomecánicos. De acuerdo a varios estudios, se ha demostrado que entre el 48 y el 70% de las jugadoras elite o profesionales sufren aproximadamente una lesión durante la temporada, ya sea de menor grado o de mayor grado. Las tasas de lesiones en entrenamientos varían de 1.0 a 4.6 por 1.000 horas de exposición. Y también en temas ya de competencia, varían de 6.1 a 24 por cada 1.000 horas de lesión. Bastante alto para la práctica de una jugadora femenil. Y la mayoría de las lesiones se dan en extremidades inferiores, siendo principalmente rodillas, tobillos y muslos las zonas más habituales, especialmente las de rodillas, las que han sido más graves y las que, bueno, principalmente nos vamos a enfocar aquí. Ahora, ¿es la lesión más común? ¿Cuál es la lesión? La del ligamento cruzado anterior. Y vamos a platicar qué es esto específicamente porque lo hemos escuchado seguramente en muchos lugares. Pero bueno, primero que nada, la rodilla es la articulación más grande y compleja del cuerpo. Y esta estructura ayuda a sostener el peso del cuerpo mientras corremos, caminamos o estamos de pie, porque tiene que tener una gran estabilidad. Aquí podemos ver la anatomía, si fuera de frente, esta es la anatomía. Aquí podemos ver el ligamento cruzado anterior y si lo vemos de lado, aquí pueden ver el ligamento que forma parte de la estructura completa de la rodilla. Y se tiene estimado que más o menos casi el 40% de las lesiones que se presentan en mujeres son del ligamento cruzado anterior, seguido por el colateral. Este es el mecanismo de las lesiones habituales. Obviamente, el movimiento es por mayor complejidad, ¿verdad? Pero bueno, más o menos podemos ver así. Y podemos ver dos tipos de lesiones que se dan en el ligamento cruzado anterior, que son la parcial y la completa. Aquí se pueden visualizar. ¿Y por qué es la lesión más común en el fútbol femenil? Hemos visto en los últimos años, especialmente en los últimos tres años, una cantidad de artículos alrededor de todas las futbolistas lesionadas. Simplemente aquí podemos poner una lista de las grandes figuras en el fútbol femenil que se han lesionado. Y es impresionante la cantidad. Podemos ver que más de 57 jugadoras se han roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla entre el 2022 y 2023. Y esto estamos hablando solamente de las ligas profesionales, elite, que reportan a nivel mundial. Sin embargo, existen muchas otras categorías que vemos en categorías inferiores, ligas que no son tan famosas, que también esto sucede. El caso de México, en el cual también es la lesión más común. Aquí vemos algunas jugadoras que han sufrido estas lesiones en los últimos años y que continuamente nos estamos enterando de nuevos casos en el que podemos estar viendo esto. Ahora vamos a platicar de lo que hemos estado haciendo y por qué hemos estado platicando de este contexto hasta ahora. Como antecedentes para generar este análisis que hemos estado haciendo, hemos tomado como reflexión lo que es los determinantes como los factores hormonales, específicamente el estrógeno, progesterona y relaxina, que están asociadas a las fases menstruales e incrementan la laxitud de los ligamentos con los que se disminuye el rendimiento neuromuscular y como consecuencia ejercen un papel en la estabilidad pasiva y activa de la rodilla, la que platicábamos previamente, que nos ayuda a generar esa estabilidad en el cuerpo. Durante una temporada, las jugadoras lesionadas mostraron una laxitud articular más general que las jugadoras no lesionadas y eso fue como un predictor significativo de la lesión de rodilla. Algunos autores señalan que el periodo preovulatorio, es decir, entre los días 10 y 14, es donde se concentra la mayor cantidad de lesiones. Todavía hay mucho por conocer, pero bueno, este es uno de los principales factores. Otros que hemos visto es el tema del ángulo Q que ha aumentado en el sexo femenino como propuesta de una lesión y los parámetros de activación del aparato extensor de la rodilla. También, es decir, que tenemos un ángulo diferente al hacer ciertos movimientos en los ejercicios. Otros factores, bueno, ya propiamente anatómicos, como lo veíamos, el surco intercondíleo, la pronunciación del barro de la rodilla, la hiperextensión de la rodilla, el pie pronador, la rotación externa de la tibia y la debilidad del glúteo medio, que provocan todo esto, un incremento de la váscula pélvica, es decir, temas anatómicos como tal, que pueden aumentar el riesgo que haya lesiones en una mujer. Y aquí, bueno, me gustaría darles la palabra a la ingeniera Juana para que continúe con el tema de la investigación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como Adri mencionó, este punto de que es la lesión más común en el fútbol femenino despertó nuestro interés y construimos con los siguientes factores, a partir de los siguientes factores, iniciamos nuestra investigación. ¿Qué entrenamientos? ¿Qué preparación física tienen las jugadoras? ¿Carga de trabajo? Información sobre el ciclo menstrual, edad de inicio como deportista y edad de inicio como deportista de alto rendimiento y algunas otras variables. Es importante mencionar que no contábamos al inicio con datos de equipos profesionales. Si bien hay información en internet que pudimos analizar, queríamos información de jugadoras de primera mano. Entonces, ¿puedes continuar, Adri? Gracias. Entonces, lo que buscamos es un índice indicador de tiempo de entrenamiento de descanso, así como un índice de rotación basado en el ciclo menstrual de la jugadora. Siguiente. Y para hacer esto, tuvimos la oportunidad por medio de equipos universitarios, se analizaron los datos de 124 jugadoras de diferentes equipos que tienen entrenamiento de alto rendimiento de manera constante. Aquí, si no entran equipos, por ejemplo, de preparatoria, que si bien sí tienen ligas y torneos, pues los entrenamientos no son de un seguimiento continuo y preparación física como podría ser ya una liga universitaria o una liga semi o profesional. Entonces, a partir de esto, creamos encuestas y las jugadoras nos dieron sus datos. Su edad de inicio del deporte, los días en cancha, días de entrenamiento, días de gimnasio, lo cual se ha vuelto un factor importante de escudirse una jugadora, trabaja en su musculatura, no solo en la técnica en cancha, y las lesiones que ha tenido hasta el momento y el tipo de lesión. Y si bien ya nos asustaba que las jugadoras profesionales estuvieran sumamente lastimadas, encontramos cuestiones muy interesantes en las universitarias. Adelante, Adri. Gracias. Para, antes de ver lo que encontramos, nos dividimos los tipos de lesiones en tres tipos. Tipo A, que son las de mayor riesgo, que son fracturas en extremidades inferiores, lesiones generales de la rodilla, y obviamente la ruptura del ligamento cruzado. ¿Qué quiere decir una lesión A? Que tiene una intervención quirúrgica, hospitalización, inmovilización total. Lesiones tipo B, son serias, pero no llegan a una fractura. Pueden ser resgades, fluxaciones, frisuras o silencios. Y lesiones tipo C, que en general cualquier deportista de alto rendimiento las va a tener, son inflamación general, tendiditis, contracturas, peristitis y pulvales. Encontramos que en las jugadoras universitarias, la edad mínima que comenzaron a jugar en el equipo o jugar fútbol, este, es de 19 años, y la máxima de 26 años. Y la edad de inicio, en un deporte de alto rendimiento, va desde los 5 años hasta los 20 años. La edad de inicio, adelante, la edad de inicio, resultó un factor muy importante. Aquí vemos el promedio de edad relacionado con el tipo de lesión que han tenido las jugadoras. Por ejemplo, la barra naranja nos está diciendo el promedio de edad de la jugadora, que en este caso, las de mayor edad, las de en promedio de 22 años, han tenido ya una fractura de tipo A, que puede ser fractura de ligamento cruzado, fractura, fractura de extremidad inferior, pero su edad de inicio a un deporte de alto rendimiento fue en promedio a los 12.4 años. Es decir, inició su vida deportiva de alto rendimiento después de los otros grupos de jugadores. Este es un factor importante por lo que encontramos por los factores hormonales y esto lo demuestra en la siguiente gráfica. En esta gráfica agregamos la edad de inicio de la menstruación y encontramos que aquellas jugadoras cuya menarca fue más tardía y justamente muy cercana a su inicio de vida deportiva son más propensas a tener fracturas de fracturas de rodilla o fracturas de ruptura de ligamento cruzado o fracturas de las extremidades inferiores. También su vida de inicio del deporte fue más tardía. Es decir, mientras más tarde se inicia en el deporte de alto rendimiento, más propensos se es a lastimarse debido a que posiblemente no se genera los factores hormonales tienen mucho que ver al momento de generar musculatura. Entonces, mientras más cerca estuvo la menarca, este factor o la menarca o la pubertad del inicio de la vida deportiva influye en la propensión a poder padecer alguna fractura grave. de este lado podemos ver que podemos ver que aquellas jugadoras que siguen en el grupo C de lesiones 100% deportivas, tendivitis, este, nada grave, iniciaron su vida deportiva a muy corta edad, en promedio 4.2 años, y si bien el periodo de menarca puede ser que esté cerca y de la pubertad entre los 12 y 13 años, el hecho de iniciar el deporte de alto rendimiento antes de la pubertad, en promedio a los 10 años, hace que creen, este, llevar, lleven mejor este proceso, el proceso de cambio hormonal y formación de musculatura para proteger sus huesos, sus extremidades. ¿Qué es lo que encontramos? De estas 124 jugadoras, el 7.48 han tenido una lesión a partir de su ingreso en el fútbol, el 10.28 que es esta parte naranja, son las que han tenido una lesión de bajo nivel, inflamación, este, contracturas y el 24.3 que es esta parte azul oscuro, ya presenta una lesión grave con intervención quirúrgica, pero esta parte celeste que es más del 50%, es casi el 60%, son lesiones tipo B, esguinces, luxaciones, fisuras, pero de este grupo de casi el 60%, el 22% tiene más de tres lesiones acumuladas en su historial, es decir, son las futuras o con demasiada tendencia a próximamente pertenecer a una lesión tipo A. Una jugadora que haya tenido posiblemente en cada pierna diferentes esguinces, pues, quiere decir que próximamente puede caer en una lesión de ruptura de ligamento o fractura, quiere decir que está siendo afectada por esta situación de no conocer o no manejar el ciclo hormonal para poder rotar los entrenamientos y tener menos tendencia a sufrir este tipo de lesiones. Este es el grupo que digamos que podemos decir rescatar para que no se vuelva parte del grupo A, del grupo de lesiones severas. Este, ¿la que sigue? Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente con esta información? Con nuestro análisis actual, las 124 jugadoras no utilizan un equipo de traqueo oficial como un equipo profesional como estos, pues, no sé decir qué serían, como cajitas, chalequitos, Adri, que se ponen. Sí. Y está traqueando de manera continua todos los, este, todos los signos de la jugadora. En este caso, los equipos universitarios no lo tienen. Es de no, de, de nuestro interés tener al menos sus biomédicos, sus, este, biométricos y en una futura encuesta, pues, nos lo van a otorgar para poder crear este índice de, este índice de rotación en base a su ciclo y en base a las, este, a sus biométricos. ¿Quién ya está haciendo esto? El, el, el equipo del Chelsea ya está teniendo rotaciones en base al ciclo menstrual de sus jugadoras y sí se ha visto una mejora en el hecho de evitar, en el hecho de evitar lesiones. Si bien yo sé que es, es importante que una jugadora esté en el campo en el momento, en un momento específico, esto quiere decir que probablemente tengan que aumentar la, el número de jugadoras para poder cubrir los diferentes, los diferentes torneos y diferentes campeonatos por el tiempo de vida de cancha. En el caso de las jugadoras universitarias, ellas pueden llegar a tener hasta un partido diario, o dos o tres partidos cada semana, en ellas estaríamos buscando un índice promedio de entrenamiento a descanso, pero buscar un índice de rotación personalizado por el ciclo de cada una de ellas, para que cada equipo pueda tener una mejor rotación. probablemente, igual que como sería un equipo profesional, los equipos universitarios deban aumentar su número de jugadoras de reserva para poder cumplir estas rotaciones. Sí. ¿Verdad que sí? Y bueno, ¿cuál es el costo de una lesión de rodilla? Afecta no solo a la jugadora, si bien la jugadora termina estando de seis a doce meses en recuperación, más o menos, y que la doctora me corría, todo el ecosistema de desarrollo del equipo se ve afectado. ¿Por qué? Porque no hay un, de nuevo, porque no hay este control de índice de rotación en base a los ciclos de la jugadora y la siguiente jugadora que entre tiene las mismas probabilidades de lesionarse de ligamento cruzado y más si como este este veintitantos por ciento de jugadoras universitarias que ya tienen hasta tres lesiones de tipo B con ellas, ¿no? Acumuladas a través del tiempo. Afecta a tanto a las jugadoras activas y de reserva porque pues no hay un control de la rotación. Afecta a, bueno, en caso de los equipos profesionales está el staff médico y nutricional, entrenadores y acompañamiento psicológico a todo el equipo. Obviamente en un equipo profesional la jugadora deja de estar en cancha entonces afecta el consumo de parte de los aficionados y por lo tanto sobre todo cuando son jugadoras estrellas y también afecta la cuestión de patrocinios sponsors y demás. Así que un club deja de tener ingresos potenciales y directos por la falta de una sola jugadora y los equipos universitarios bueno, no se ven en esta paena de tener que ser patrocinados pero si lo trasladamos a este panorama pues también afecta al equipo en sí si a lo mejor una de sus mejores jugadoras se lastima, ¿no? Y los siguientes pasos que queremos dar como dije son queremos la aplicación de planes de esfuerzo y descanso en equipos de fútbol femenil los análisis de resultados es decir queremos que los equipos de fútbol universitarios que están participando con nosotros utilizan este índice de esfuerzo y descanso y de rotación para poder analizar los resultados de las temporadas y obtención de información biométrica y genómica para planes personalizados yo sé que igual la genómica a lo mejor es un poco más complicada pero estamos ahí viendo cómo hacerle obviamente queremos llegar a los equipos profesionales y a la evangelización del tracking de jugadoras de alto rendimiento así es esto como ven es un trabajo en proceso con esta poca información hemos ido avanzando haciendo esta investigación durante algunos meses y sabemos que aunque digamos que la carga de trabajo es diferente en la etapa universitaria la etapa profesional pues es importante cuidar ambos ramas por lo que ya hemos platicado en esta conferencia cuidar la actualidad y el futuro de las jugadoras hoy como jugadoras de fútbol pero también una vez fuera como se llama pues en su calidad de vida lamentablemente el tema de las lesiones ha provocado al menos en el último año que una gran cantidad de jugadoras se tengan que retirar muy jóvenes cuando podrían todavía seguir jugando hasta cinco años más lo cual pues es muy lamentable y esto es hablando propiamente de la jugadora pero hablábamos también del tema de los clubes dejan de tener ingresos dejan vamos pierden mucho en cuanto a no poder tener una jugadora especialmente jugadoras clave para la estrategia del juego y en muchas ocasiones pueden llegar como bien decía Juana de seis a doce meses eso es la parte física pero también está toda la parte mental que tenemos que también agregar y se ha considerado incluso hasta dieciocho meses para que una persona sienta una jugadora perdón sienta esa confianza de volver a jugar como lo era antes y lo podemos ver en múltiples casos ahorita no me gustaría especificar en alguno pero si empiezan a seguir un poco más el fútbol femenil se pueden ir dando cuenta de todas las jugadoras que recientemente han regresado a jugar después de una lesión y como esto también les afecta en la parte pues emocional entonces es muy importante también abordar esta parte y todavía continuar creo que es algo que se tiene que trabajar no nada más aquí en México a nivel mundial e internacional pero bueno es importante también conocer a nuestra propia población conocer lo que viven nuestras futbolistas hablando de México para poder ayudar a que la calidad del fútbol femenil mejore todavía más de lo que ha hecho porque es sin duda una de las ligas que ha estado avanzando más rápido en los últimos seis casi siete años que tiene de existencia y bueno queremos simplemente apoyar a la mejora continua de las jugadoras y mejorar su calidad de vida y esto que repercuta en el mejor deporte y en el mejor espectáculo claro antes de terminar nos gustaría invitarlos nosotros tenemos estos webinars que estamos haciendo mensualmente pueden seguirnos a través de las redes sociales aquí está la liga y bueno pues aquí están nuestros datos para que nos puedan seguir también en redes sociales y y y Gracias por ver el video.